Cambiamos de tema para hablar de la solidaridad de muchos comerciantes, empresarios de la provincia de Mendoza que tienen gestos que realmente nos llaman la atención. En este caso hablamos de Sebastián, que es un reconocido tatuador de aquí de la provincia de Mendoza que inició hace tiempo atrás esto de solidarizarse con distintas problemáticas sensibles en la sociedad. Primero fue con la violencia del género, fue aquellas mujeres que sufren violencia, bueno, cerca de 60 mujeres se tatuaron justamente, estuvieron allí en forma de seguir luchando para erradicar esto que tanto nos duele en la sociedad. Y ahora continuó. Ahora continuó de otra manera, para quienes tienen un problema de salud, para quienes sufren de la diabetes tiene la posibilidad de realizar dos tatuajes en forma mensual totalmente gratis, también los ofrece por turno pero tiene la posibilidad de ofrecerlos gratuitamente a quien no puede pagar. ¿Por qué lo hace? Lo escuchamos. Como la campaña anterior de violencia de género, hacer dos tatuajes, digamos, por mes gratuitos a las personas que tengan algún problema de salud, o sea, alguna enfermedad crónica, alguna patología grupo sanguíneo complicado como los negativos, diabetes bueno, entonces ofrecemos a esas dos personas hacerles gratuito el tatuaje a dos personas por mes. El tatuaje es más una cuestión informática, me imagino por un tema del médico, si en el caso de que tengan un accidente el médico te va a poder ver, por lo general se harían en las muñecas, sería la zona que es más visible para que el médico lo pueda reconocer rápido, porque también habíamos pensado el tema de las chapitas que también se usa mucho, la gente se cuelga las chapitas o se ponen las pulseritas, lo que son alérgicos, etc. pero por ahí una pulserita, si tenés un accidente, se te puede llegar a cortar o lo que sea y se puede perder en cambio el tatuaje, bueno, ya lo vas a tener ahí. Ya tenemos los turnos dados de este mes y del mes que viene, como te repito, son dos turnos al mes gratuitos entonces la gente de todas maneras que se quiera venir a tatuar y no tengamos el turno disponible también lo puede pagar, que le vamos a hacer una atención en el precio. Y también por supuesto dar turnos para los próximos meses. Sí, sí, vamos a ir dando turnos a medida que la gente lo vaya requiriendo, vamos a ir dando, no hay problema. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Estamos tratando de que la gente se acerque al local, más que por las redes sociales porque por ahí con la cantidad de mensajes no tenemos el tiempo de responderlo o nos demoramos y eso por ahí la gente lo toma. Entonces preferimos que vengan personalmente al local, saquen el turno y bueno, después vuelven la fecha.